Hay muchas cosas que dan orgullo en el Ecuador. Haber clasificado un mundial, el carapaz, la NACI. Pero una de ellas no solo es un asunto en donde dices, ¡ay qué lindo esto! Sino que está transformando la forma de pensar de los ecuatorianos y aparte de transformar la forma de pensar, nos está dando un ejemplo de que carajo sí se puede haciendo las cosas. Con organización, con valores, con pragmatismo, desde que somos chiquitos. Hoy probablemente llegamos a una de las marcas que impactan más especiales de todos los que hemos realizado, en donde vamos a ver una institución que ha llegado a dominar Sudamérica y que probablemente pronto va a llegar a dominar el mundo, que ya fue el campeón del fútbol ecuatoriano, pero que será el próximo campeón de América. Hoy, marcas que impactan independiente del Valle. Hay algo en la historia del Ecuador, si revisamos los 200 años de República, en donde nuestra identidad se ha visto marcada por los booms de cacao, petróleo y demás cosas. ¿Qué significa la identidad de los ecuatorianos? Creo que últimamente nos hemos unido muchísimo en torno al encebollado, que ya lo encontramos en muchas partes, pero lo que ha hecho el independiente del Valle, ganando, bueno, el campeonato ecuatoriano del fútbol 2021, la Copa Libertadores sub-20, y adicionalmente la Copa Sudamericana, creo que son trofeos importantísimos en torno a ir generando esa identidad a los ecuatorianos en torno al fútbol. Las clasificaciones al Mundial han sido súper importantes, pero ya venir con Copa es otra cosa. Bueno, y obviamente si estamos hablando del independiente del Valle, tenemos que ver qué piensa y qué dice el presidente. Y estamos con Franklin Tello, que es toda una institución futbolera. ¿Cuál es el propósito, Franklin, del independiente del Valle? ¿Para qué están en el mundo? Este es un proyecto al cual me invita a participar desde el inicio, Michelle Deller, con quien nos conocemos desde hace muchos años, y que es otro apasionado por el mundo del fútbol y por el país. Por contribuir de una u otra manera con un mejor Ecuador. Cuando me invitó a almorzar, a contarme de esta visión que tenía de tomar un equipo en segunda categoría, que fue el caso del independiente José Terán en su momento, y construir un proyecto deportivo de una u otra forma con empresarios, sin experiencia en la parte dirigencial, aprendiendo en el camino, tomar un proyecto con una visión clara. Estamos con Pablo Trujillo, que es parte de Independiente, y estamos viendo dónde viven los Huambras. En realidad, oye, el complejo se ve mejor que muchos de los hoteles cinco estrellas que hay en el Ecuador. Habla muy bien del asunto. Pero lo que más me llamó la atención cuando llegué, es que esto es como llegar al Supermax y todos saludan. Todos son muy educados. ¿Es una coincidencia o es algo que ustedes están formando dentro de su cultura? Es parte de la cultura del club. Los chicos deben aprender modales, aprender algo tan simple que parece como un saludo. Aquí todo mundo saluda, todo mundo te trata como que fueras parte de, así sea tu primera vez en la visita. Entonces, eso habla de toda la cultura que tenemos acá también en el club. De enseñarles a los chicos que saludar es importante, modales, comer con los cubiertos y demás. Todo eso es también parte de la formación integral del jugador. ¿Esta parte es en donde están viviendo los chicos? Esa es la parte de residencia de formativas. Aquí todos tienen que encargarse de su cama, encargarse de su limpieza, de sus baños, de sus dormitorios. O sea, nada de te doy teniendo la cama, de venga mamita. Ah, bien, interesante. Entonces, como te decía, eso también es parte, ¿no? Entonces, a los chicos, claro, se les motiva con eso también. El edificio más limpio, el cuarto más limpio. Se les da también una motivación como un refuerzo positivo. Entonces, todas esas cosas de ellos, cuando aprenden acá, se convierten en agentes de cambio. Luego van a sus comodidades, regresan a sus casas y ellos ya tienen otro tipo de costumbres. Y esas costumbres también se van regando en su entorno familiar. Es así, no se queden en el club. Si tienen guaguas, ya tienen, van a nacer dos, tres niños con nuevas costumbres. ¿Eres futbolista, Franklin? Fui futbolista colegial, a muerte, Colegio Cardenal Spellman, una época de unas cuantas generaciones de futbolistas que llegaron algunos a fútbol profesional y después conectado con el fútbol todo el año. Yo de chiquito quería ser dos cosas, abogado y jugador del Deportivo Cuenca. Por obvias falencias físicas, no llegué a jugador del Deportivo Cuenca, pero tengo el gusto de ser el abogado de propiedad intelectual del Cuenca y ahí la moví. Contribuir para el desarrollo del talento ecuatoriano, en este caso del fútbol ecuatoriano, dando oportunidades a chicos de escasos recursos. Me encanta aquí cómo vamos viendo frases de un campeón diferente, más de humildad, con responsabilidad. Allá tienen puesto, si la vida te pone obstáculos, levanta los días cuatro series de 15 repeticiones. ¡Buenazo! Acá tienen otro, todo logro comienza con la decisión de intentarlo. Entonces, interesante cómo vives en medio de esta motivación también. Aquí viven 120 huambras. ¿Cuántos de ellos son ecuatorianos? Todos. Todos ecuatorianos. Pero vean detallitos, hay viernes de película y van poniendo películas motivacionales para la gente que está en deporte. Tienen calendario hasta de cumpleaños, bastante detalloso el tema. Cosas que causan tristeza. El auditorio aquí se llama Mauri Quiñones, es un mega auditorio espectacular. Es un huambra que murió a los 20 años en Guayaquil, asesinado, y que imagínense el gran futurazo que hubiera tenido él. Que son cosas que realmente en el Ecuador desgarran el alma. Pero quedó el auditorio aquí. Esperemos que se le siga rindiendo culto a Mauri. Estamos en el área de juegos. ¿De qué son estas camisetas, Pablo? A ver, estas camisetas son de equipos que han venido a visitarnos. Narciso Mina cuando estaba en la selección. La gente de Gremio que también nos vino a visitar una vez para una Copa Libertadores. Vinieron a entrenar acá y nos regalaron la camiseta. Ahí está la firma de C. Roberto. Esa es la camiseta con la que quedaron campeones de Olimpiadas Especiales en un equipo mixto que también integró jugadores de Independiente. Interesante, aquí ven el área de juegos. Tienen futbolín, el hockey sobre hielo. Tienen adicionalmente juego de básquet. Y aquí tienen a los mijines jugando ping-pong. Juegan bien, ¿eh? Cuando Michel Deller te llamó a ese almuerzo, tú ya te imaginabas que te ibas a tener metiendo en un equipo de fútbol. Y entiendo una época en la que el fútbol era muy mal visto, todo era corrupción. Si ves los balances de todos los equipos era menos... Tenía menos de un millón de dólares de deuda. Era porque estaba bien. ¿Cuál fue tu primera impresión? Cuando te dijo, oye, hagamos el club más grande del mundo. Los conceptos que me comentó en el departamento nosotros ya los conocíamos mucho antes y siempre hablábamos de fútbol cuando teníamos reuniones comerciales. Él me describió un proyecto en ese momento que es lo que hoy es el Independiente de Baja. Y lo hemos construido, como te decía hace un momento, con el gran aporte de una serie de directivos, aliados comerciales, etcétera, que han hecho posible que de cero vayamos 15 años después, que ya van a ser más o menos, a tener lo que en ese momento me conectí inmediatamente con ese sueño de trabajar, repito, sin ninguna experiencia como directivos, haciendo las cosas bien hechas, apostando, invirtiendo, sin esperar un retorno, sino contribuir de alguna manera con el fútbol, mejorar el nivel del fútbol ecuatoriano y apostarle a un modelo formativo, básicamente. Y hoy creo que tenemos una institución que es de ejemplo en la región. Ahora, algo que destaco, todo está muy limpio, muy ordenado, por ahí está Junior Sornosa corriendo. Junior Sornosa es goleador histórico del Independiente del Valle. Tiene 66 goles en su haber, 56 en campeonato nacional, 10 en copas internacionales y que es uno de los orgullos que tiene el club. ¿Qué están haciendo? Sesión fotográfica de maratón. Es para papeleo de vices. ¿A dónde van? A Venezuela. ¿Y aquí qué es normalmente? Normalmente aquí es la biblioteca para los chicos. ¡Oh, qué bien! Lo chévere es que muchos de los libros que tú ves, los donó el equipo de primera para los chicos, así que se sacan fotos acá. Bueno, pasan su tiempo aquí, miran a veces películas, videos educativos y también leen. Es un espacio también de distensión. Si tú quieres tener una marca que impacte como Independiente del Valle, el primer paso es hacer que esa marca sea tuya y tengas tu título de propiedad. Si aún no tienes registrada tu marca y tienes miedo que tu exnovia o tu exnovio te la roben, anda a ulpir.com, ingresa en nuestro chatbot con Quiero Registrar Mi Marca. En cuatro minutos está listo, puedes pagar con transferencia, tarjeta de crédito, saldo Payphone o incluso Bitcoins y ya nos dejas todo el trámite a nosotros para que tengas tu propiedad intelectual bien protegida. Tenemos canchas, aquí hay canchas sintéticas y hay seis canchas más alrededor de esto para que puedan entrenar tanto los viejos como los guambras. Bueno, estamos con Ramiro y Michael que dirán, pero estos no les he visto jugando en el estadio. Creo que ellos tienen una labor mucho más importante que la de jugar o ser directores técnicos con los profesores en la escuela del Independiente. Cuéntanos, Ramiro, comparado con la forma en la que tú estudiaste en la escuela o en el colegio lo más raro que tiene la escuela y el colegio del Independiente del Valle. Desde que uno llega se da cuenta que este es un colegio súper diferente por las instalaciones, por la población, por la manera de aprender que es súper distinta. Aquí los chicos no reciben clase, no ven las pizarras convencionales, son espacios diversos, tienen cubículos, un espacio para hacer rondas. Tenemos acá las oficinas que son espacios de alguna manera más privados. De alguna manera desacomoda la manera de aprender y empieza como a exigirnos cosas distintas. ¿De dónde sacan este método? Este método nace en Colombia con Julio Fontán, una persona que crea la educación relacional como esta manera de generar autonomía en los estudiantes sobre todo. Michael, ¿cuánto tiempo eres profe aquí? Aproximadamente un año. ¿Qué enseñas tú? Matemáticas. ¿Qué podrías tú comparar con el método que aprendiste matemáticas a los ocho años con el que estás enseñándoles a los guambras ahora? Es un método totalmente diferente, no hay pizarras. Aquí lo que se basa es en la autonomía, desarrollar habilidades que los estudiantes las puedan trasladar al campo de juego. Si ellos aprenden algo en matemáticas, ¿cómo eso lo puedes trasladar a tu vida diaria o al campo de juego? No seas loco, dame un ejemplo. Hace un tiempo les enseñé a los chicos medidas de superficie. Normalmente en un colegio te enseñan eso, pero no le ves la utilidad. Aquí les enseñamos las medidas de superficie, cómo eso podría aplicarse en el campo. Por ejemplo, medir los metros que corres, medir cuánto el balón va a llegar hasta otro compañero. Entonces, tú relacionas lo que aprendes con el fútbol o con tu vida. Por ejemplo, el trinomio cuadrado, perfecto, ¿se puede aplicar en algo en la vida? Yo hasta ahora en 32 años no he encontrado en qué aplicar. Tal vez en el fútbol no, pero desarrollando el trinomio cuadrado perfecto, necesitas ser ordenado, necesitas ser alguien que pone atención, necesitas concentrarte y ese tipo de habilidades tú las llevas al campo del juego. Concentrarte, poner atención, ser ordenado. Entonces, tal vez el trinomio cuadrado perfecto te sirve en sí en el fútbol, pero las habilidades que están detrás de eso sí. Increíble. Y si bien esto, ni Harvard debe tener unas aulas tan espectaculares con esto. Y ven aulas totalmente distintas. Diseño en el techo, cómo está esto, mucho más hacia un coworking que hacia el sistema medio casi nazi que tenemos en los colegios que estén todos sentados igualitos y ordenados. Independiente, si bien no es que nació en el 2014, nació en 1958 me parece y en el 2007 empieza a dele a meter mano y ya con esas cuestiones. Hoy en día es en realidad en temas deportivos creo que la marca que más impacta en el Ecuador porque no solo nos hace a los ecuatorianos soñar en que podemos llegar a ser campeones sino que llegan a ser 11 embajadores en todo el mundo diciendo hijo de tanque que arrechos esos ecuatorianos. Y eso es una cuestión de mucho orgullo porque el rato que tenemos de ejemplos los niños pueden cambiar su mentalidad. Vamos ahora a la parte más formal del asunto que es entrar como entraría el Deportivo Cuenca al estadio del Independiente del Valle. Y si dices oye hijo de tanque que buen estadio. Pablito, ¿cuánto costó hacer este estadio? Alrededor de 25 millones de dólares. ¡Wow! ¿Dónde se siente el Deportivo Cuenca? Normalmente las visitas van allá. ¿Puedes ir a ver? Claro. Siempre me llama la atención cómo el Dependiente consigue el auspicio del KFC y el Cuenquita también porque no tiene el auspicio del KFC. Pero ahí la preguntó desde el vicepresidente del grupo KFC. ¿Qué tan para ti el asunto de que KFC auspicio del Independiente es rentable desde la perspectiva de que haya una exposición de imagen? ¿O es más de la colita este proyecto que a futuro sabes que lo vas a sacar tal vez no en plata o gente comiendo popcorn chicken sino en algo más? Muy buena tu pregunta. Sí, me pongo ahora el sombrero del auspiciante. El fútbol mente es la industria más masiva que existe desde el deporte que vivieron en el mundo y más aún un proyecto como el Independiente del Valle nosotros como KFC también como asociantes la postamos desde el inicio y me acuerdo teníamos el logotipo en el frente en un logo redondo en el equipo de segunda categoría del año que ascendimos del KFC. Ahora ya pasamos acá a la espalda porque se ha venido haciendo un muy buen trabajo en la parte comercial. Al comienzo sí fue un apoyo para el proyecto o como marca estamos desde el inicio en segunda categoría serie B dos años 11 temporadas en primera división muy contentos porque hay varias formas de medir ese retorno hoy se mide todo para mí importantes como también desde el lado de la especial estamos contribuyendo con el proyecto y lo que hoy representa el Independiente en el fútbol de la comunidad. Para todos los que hemos estudiado en colegio o universidad hay una prueba de fuego que es la esencia siempre me parece cojudo esto inicialmente pero en realidad muestra mucho de la cultura y es ver cómo están los baños vamos a ver estos del Independiente y la prueba de fuego es ver si tienen papel si ven esto está ordenadito limpiecito aroma bien y efectivamente tienen papel higiénico aquí se nota que la cultura que le están metiendo esto parece centro comercial que la cultura de limpieza y orden es casi casi igual que la que uno ve en la cancha. A ver aquí Diego uno pucha como habrá llegado a Tahualpa a contemplar su reino en el Tahuantinsuyo en donde empezamos desde la derecha este es el estadio Banco de Guayaquil sí este es el estadio Banco de Guayaquil que lo construyeron en plena pandemia en el 2020 empezó la construcción y para el 2021 ya estuvo listo y bueno ya hasta recibió una final de torneo nacional en Garota y acá estas son las canchas esta sí esta es la cancha 5 y 6 la que normalmente se utiliza para los entrenamientos un poquito más maltratadas digámoslo así porque son justamente para entrenamiento y para competencia tienes la cancha 1 en donde entrena primera división cancha 2 también 3 entrena Dragonas y 4 el Independiente Juniors Dragonas ya que ha ganado un campeonato hemos quedado ahí cerquita las leonas del Departido Cuenca está bien las leonas gracias Natalie vio Vicencio si podrías explicarnos a breves rasgos cómo funciona la estructura del Independiente Gerente General Santiago Morales hay un directorio yo soy el presidente del club y del directorio hay las comisiones que trabajan y luego hay todos los departamentos que tienen el club hay reuniones de comités como cualquier otra empresa en donde se presentan objetivos se va midiendo cada cierto tiempo que se vaya cumpliendo hay un área deportiva que es el core de la industria hay una gerencia deportiva hay una gerencia comercial de hospicios y de relaciones públicas hay una gerencia de recursos humanos hay una de desarrollo y hay una de infraestructura y hay más de 120 130 personas trabajando fuera de los cerca de entre chicos de ecuadores profesionales 300 futbolistas incluido el equipo femenino entonces hoy es una organización que ha crecido pero que al mismo tiempo ese crecimiento se ha dado justamente porque hemos estado soportados por un equipo muy profesional que nos ha ayudado a que esto se llegue a donde se va a ir Independiente del Valle la industria del fútbol está creando un gran impacto hay una industria en el Ecuador que a partir del terremoto en Manaví se vio sumamente golpeada y fue la industria del turismo sin embargo tienen hoy aplicaciones como Full Vacation en la cual pueden utilizar su saldo de Payphone y decir ahora si voy de vacaciones o ya sea que van de trabajo y hay 150 hoteles que dan trabajo a más de 15 mil personas que al usar esta aplicación estamos volviendo a reactivar el turismo accediendo a unas tarifas fuera de serie y adicionalmente usando el saldo de Payphone el libro Nuevo Orden Mundial de Rey Dalio establece que si un país quiere salir adelante necesita buena educación pero buena educación para todos porque si es que hacemos que tú estudies en el americano en la San Francisco y luego vayas a maestría en el exterior y el otro esté en educación pública universidad pública y que la calidad no sea la misma en todo lado es que se van creando desde chiquitos esas grandes brechas sociales la educación es la herramienta más poderosa para transformar países porque esta después va a hacer que crees inventos, tecnología, patentes que aplicas en el sector comercial empiezas a exportar y ahí cuando metes dólares a la economía es que todo empieza a funcionar el lío es que es un proyecto de 50 años que no es rentable para 4 años de gobierno pero este proyecto de Reinvented IDB y cómo están ideando la educación para los chicos que están aquí afuera es una locura que creería yo esta parte de no solo trabajar en las changas a que estén bien sino en la cabeza es de las cosas más importantes que se pueden lograr Pablo ¿qué tienes aquí 20 brasileños hablando portugués? bueno ahorita estamos con la copa mitad del mundo vienen 8 equipos internacionales vamos a jugar un torneo durante una semana así que todos conviven aquí por eso vas a oír portugués vas a oír acentos argentinos colombianos mexicanos peruanos y también es parte del crecimiento porque con ellos aquí los muchachos que están aquí también aprenden a hablar portuñol cómo se dice los patas con los peruanos los cuates con los mexicanos los parces con los colombianos panas con los ecuatorianos panas con los ecuatorianos aquí aprenden de todo y también es una forma bonita de convivencia aparte obviamente de la competencia ¿y si les dan ornado y encebollado a los mijines? ornado tienen un espacio en el que hacemos una actividad de integración que ahí de ley tienen que irse probando el ornado ¿y les haces matar el cuche o ya preparado? no ya viene muestra el cuche no regresa a Ecuador nunca desde el punto de vista de la estructura jurídica en el común de la gente dicen el dueño del independiente Michel Telles sin embargo la ley del deporte dice que los clubes solo pueden ser organizaciones sin fines de lucro ¿cómo funciona este tema? de que la gente dice es el dueño o no es el dueño es una organización sin fines de lucro hay una empresa paralela que contrató el preso y para entender para aquella persona que está de dirigente del club La Goloria de tercera categoría del Cuenca que se le haga un mejor panorama y aprendan un tema del futuro para decir va a ser el independiente del Valle del Cuenca ¿cómo funciona? de acuerdo a la legislación actual nos conformamos como un club social deportivo invitamos a un grupo de amigos de familiares de gente relacionada con el independiente José Terán que fue el equipo que nos hicimos cargo en su momento en segunda división en Los Chillos y creamos un grupo de socios los aprobamos en el ministerio de deportes como un club social deportivo sin fines de lucro este es un proyecto en el cual había una inversión importante donde un grupo de empresarios no solo Michel Telles varios otros han entrado aquí con fines de lucro porque esta es una industria como nosotros la vemos y como funciona en los demás clubes que no debe ser vista así lo que si buscamos es que sea sostenible y sustentable es decir que no se vuelva de alguna manera un publicar en donde tradicionalmente el directivo para que arca tiene que poner y poner y poner por ahí buscaba réditos ya sea político réditos me quedo con el pase de un jugador y con eso recupero lo que me quino aquí hay un modelo de gestión en donde se ha hecho una inversión importante con una visión de devolverle al país también lo que nos ha dado todo lo que vaya generando el proyecto que básicamente está parancado en la venta de jugadores y transferencia de jugadores canteranos se vaya reinvirtiendo para lo que es hoy el independiente inclusive lo que nos permitió hacer durante la pandemia en el costado propio es decir en resumen es un proyecto en donde se ha sembrado hace 14, 15 años capital importante sin ninguna intención de recuperarlo y de que haya retorno sobre la inversión sino que se quede ahí y vaya de ahí mismo generando como los ingresos obviamente que no son solo de venta de jugadores o transferencias sino también como los demás equipos paquilla en nuestro caso no muy grande todavía auspicios y derechos de televisión son los principales poder crear un modelo que también con un presupuesto que anualmente la gerencia prepara nos aseguramos de que se cumple y que no haya déficit el ingreso de transferencias directas de ecuadores es el que nos ha permitido que el proyecto crezca tenga la infraestructura que hoy tiene y empiece como a funcionar solo me parece increíble aquí tiene una frase de Friedrich Nietzsche ser independiente es cosa de una pequeña minoría es el privilegio de los fuertes increíble como tienes esto en la entrada del estadio este es el camarino de árbitros porque le tratan también a los árbitros que no piten en concha uno para que nos ayuden y segunda también son parte del espectáculo y también tienen que estar muy bien tratados y es normal tratarles también a los árbitros o en los otros escenarios deportivos en el ecuador no está tan bueno el camerino de ellos te cuento que no es tan bueno en los camerinos aquí aquí en el ecuador la construcción del estadio se basa mucho en experiencias que hemos tenido en otros estadios a nivel sudamericano entonces incluso igual europeo entonces hemos cogido partes partes las partes más chéveres que hemos visto y las hemos aplicado vamos a ver los camerinos de árbitros si ven esto está niñadísimo aquí ven el tema pucha memory phone de los asientos veamos si les han dejado bielas hay agüita un gatorade es un chiste el otro día ecuador el único país en donde hay el sabor rojo del spray tiene un cafecito no es ray mi café pero ya no sé cuál será tampoco acá ven tienen una camilla también hasta para los árbitros no sé si se contracturen tienen un pipirum muy bien todo es con sensores y esto es parte de los odeses de tener energía limpia accesible renovable que no la estemos complicando todo se va prendiendo con sensores para que si no hay nadie esté apagado veamos acá que hay oh y aquí hay una ducha escucha bien tratados los árbitros una de las cosas que más me llamó la atención hoy fue la escuela en donde le hicimos la entrevista a Mike uno de los profesores de ahí dijo por ejemplo aquí no les enseñamos solo matemáticas les enseñamos el tema de las distancias y cómo tienen que ellos aplicar a sus temas de pases, corridas y demás le digo oye pero si no me ha cuadrado perfecto cómo haces que un pelado me dice tal vez no en el fútbol pero a la larga para el chino en el cuadrado perfecto tú tienes que haber ordenado y son valores que también necesitas de la vida dije huevos o sea el man la sacó del estado y dices que un profesor de esa calidad esté metido en sangolquí enseñando guambras es porque se están preocupando no solo que estén con buenas piernas sino que estén bien en la cabeza ¿qué consejo les puedes dar a la gente que quiera meterse en deportes de cómo y qué meterles a los guambras en la cabeza? la parte mental es quizás en el momento de la verdad la que hace la diferencia la madurez que le permite al chico porque son chicos jóvenes que a los 17 18 años están expuestos al fútbol profesional a una posible transferencia a que lo puedan manejar no se mareen a que una exportación a otro país ese proceso de adaptación un nuevo idioma nueva comida solos viniendo de los hogares de donde vienen esa parte mental es la que hemos ido aprendiendo en el camino que es una de las más importantes hoy el objetivo que tenemos desde el primer año están dando el nuevo colegio con profesores como los que tú conociste es que cuando haya ya promociones completas que se gradúen de bachilleres después de los 4, 5, 6 años tengan esa mentalidad que se necesita para cualquier situación mañana en la vida porque no todos van a ser futbolistas pero si siguen en la industria del fútbol y si tienen la oportunidad de ser profesionales en el fútbol ecuatoriano en la región o ser transferidos esa mentalidad ganadora sea la que les permita dar ese salto y que incluso si no se hacen futbolistas tienes grandes seres humanos creando buenos niños como quiere que le mande la factura en físico no ve que además está lloviendo no ya ahora no no verá ya le va a llegar el mail todo Pepa es impresionante que en pleno siglo XXI la gente no sepa que es mucho más fácil mandar facturación electrónica pero además desde noviembre del 2021 va a ser obligatorio que todos tengan facturación electrónica por eso vayan a sistema colmena.es pidan una prueba gratuita y no esperen a que les caiga el hachazo para que estén bien puestos ahí en su contabilidad y en sus números inicialmente digo ¿para qué dos camerinos de árbitro? pero Pablo nos explicaba que hay veces que tienes dos partidos en simultáneo y es muy incómodo para el árbitro estar esperando que salgan bañados los unos para que entren los otros ni en los moteles creo que eso es cómodo peor si estás yendo a trabajar entonces si ven como independiente se ha fijado en todos los detalles de esto es una locura ¿qué puta tiene aquí una jaula que quiere meterle al chito Vera? bueno en esta parte que nosotros justamente le llamamos la jaula sirve para que los jugadores visitantes hagan calentamiento cuando afuera la cancha está muy llovida y no se maltrate entonces ellos pueden hacer el calentamiento previo la entrada en calor antes del partido en esta zona tenía el chito Vera aquí encerrado ¿y este es el mismo césped de afuera? todo esto tienes césped sintético hasta que sales a la cancha y ya tienes el césped natural wow y este es el glorioso camerino de visitantes ¿por qué es glorioso? porque aquí es en donde suele venir el deportivo Cuenca si ven igual impecable hasta el detalle arquitectónico de la luz que no sé si sea arquitectónico o demás pero súper pepa acá para cuando Don Becerra se lesiona tiene hasta para camillas para darle los masajes bizarra todo bien puesto y vamos a ver acá el bathroom puti tremendo bathroom vamos a hacer la prueba del papel higiénico si también puta más lujoso que algunas universidades incluso acá tienen y por acá las duchas pueden bañarse de tres en tres con estas duchazas otra cosa que veo por acá ¿cómo así Pablito? tienen una sala de cuerpo técnico aquí es como que una mini oficinita aquí hay como que unos estantes ¿para qué hacer una sala de cuerpo técnico? es una costumbre muy europea que los cuerpos técnicos estén separados de los jugadores entonces que ellos también tengan su espacio para hacer las últimas tácticas de último momento planificar y ellos también tengan su espacio para cambiarse muchos llegan con la ropa de presentación algunos se cambian el calentamiento por lo general salen de Terno salen de Terno entonces va a depender mucho de la costumbre del profe pero como te digo esto es una costumbre muy europea tener una oficina dentro del camerino separado de los jugadores ¿y de quién fue la iniciativa? profesor Schurrer ¿sacaron del Deportivo Cuenca? sí ¿y cómo le fue a Schurrer en el independiente? de gana le sacamos a Schurrer qué hijo de puta vean la toma del césped este se ve espectacular si ven aquí hay una general o todo es como tribuna y palco hay una general que está en nuestras espaldas la general sur acá al lado izquierdo tenemos la tribuna principal tiene tribuna palco y suites la suite de visitante el área de prensa el área técnica y al otro lado también tenemos la tribuna oriental tú ves tenemos contrario las cámaras siempre estamos habituados a ver desde la tribuna principal pero aquí tenemos obviamente contrario ¿por qué? por las marcas bien y además si ustedes ven ahí está en el centro en esa parte rosada está el mijín con las cámaras hay unos dos cuadrados a la izquierda y derecha también para seguir haciendo cámaras abajo suites ¿por qué hay esa pared ahí de cemento que no hay acá? esa pared gris de cemento es que atrás estamos construyendo un policoncentración slash hotel ¿y para qué? justamente para que por ejemplo muchos equipos no les da tal vez el presupuesto para venir en avión deportivo se vienen en bus termina el partido y tienen que regresar por las mismas entonces eso deportivamente también te da una ventaja a ti como local entonces esta es una forma de decirle al equipo visitante mira si tú quieres puedes venir con tiempo puedes venirte a hospedar acá a un precio mucho más cómodo y puedes utilizar las canchas también de entrenamiento todo con fair play y creo que esa visión como ecuatorianos que no es a mi competencia vas acá a la madre que estén en la lona y que vean cómo regresan y cómo se van sino vengan descansen estén bien entrenen es parte de lo que necesitamos del país para salir adelante dejar de estar pisándonos las mangueras sino empezar a colaborar entre nosotros ¿has llorado en algún partido del Independiente del Valle? de emoción en un montón de frustración creo que también 2016 fases finales de Copa Libertadores que fue el hito en el Independiente del Valle que llegamos a la final y quedamos vicecampeones en México contra el Pumas definición por penales en el estadio del Pumas de México en un partido sufridísimo con un puñado de hinchadas de directivos mi familia quebrado cuando ganamos por penales creo que lloramos todos increíble aquí ven este es el mural cuando Independiente ganó la Libertadores su 20 y aquí vea ¿cuántos años tendría Moisés Caicedo? 18 años ¿ustedes le vendieron directamente al Brighton o tuvo un paso intermedio a otro club? fue directamente al Brighton ¿cuánto fue la transacción de Moisés Caicedo? chuta, hasta plata no me acuerdo exactamente cuánto fue pero si fue bastante ahora esta si ven es la final de Libertadores que quedó el Independiente vicecampeón en el 2016 que llegó a jugar una final de Libertadores antes de ser incluso campeón del fútbol ecuatoriano ahí está librado Ascona ¿no? te la rechazo ese mijín ¿qué hace Ascona hoy en día de su vida? está tapando en el River Play de Paraguay bien no se ha puesto un puesto de parrilladas aún porque en Cuenca es muy común se lesionan la rodilla y se ponen parrilladas y este es campeón de la Copa Sudamericana uno de los mayores orgullos que hemos tenido en el Ecuador increíble Independiente del Valle ostenta el título de ser el único equipo en el mundo que en la misma edición de Libertadores se bajó a River y a Boca que fue justo el partido entre los Pumas de Vigo igual el del River antes de Boca luego después de Pumas vino River ahí vino el terremoto de Manta y Esmeraldas jugamos abrimos una campaña solidaria llenamos el estadio de Atahualpa hasta la bandera contra River pocos días después del terremoto Manta y Esmeraldas donamos la taquilla de ese partido el siguiente con Boca y el siguiente con la final con el Atlético Nacional de Medellín hoy día que veníamos con el Alejo que está grabando el capítulo de hoy veníamos repasando ese tema porque nos recordamos si era Sudamericana 2019 o Libertadores 2016 pero recuerdo el tema terremoto independiente llenando el estadio se bajó a River se bajó a Boca era el auténtico gracias madre por haber parido ecuatoriano y el independiente se volvió una causa país unió a todo un país y el estadio Atahualpa se llenó hasta la bandera con hinchas de todos los demás clubes y del Ecuador con sus camisetas del Barcelona del Emelec de la Liga del Cuenca 30 mil personas eso es lo que es el fútbol te une un país entero es interesante recuerdo cuando hicimos el Marcas que Impactan con Barcelona Sporting Club en donde fui con el Gushmer y Alfaro Moreno pueden ver aquí el capítulo ellos también en la entrada de los visitantes tienen Barcelona 19 Olmedo 0 Deportivo Cuenca 0 Barcelona 8 Barcelona 14 Liga 1 o sea yo nos decía ojalá nunca estemos ahí y el partido que yo fui acompañando al Deportivo Cuenca con el 2014 era secretario del directorio con el Galo Cárdenas y además ha sido el que le maneja Marcas al club decía Chuto ojalá nunca estemos ahí justo ese día nos zamparon 5-0 o sea de las cosas más feas como Cuencano que me ha tocado vivir y vamos a ver ya el camerino principal pero antes veamos aquí también tienen esto es para el cuerpo técnico del independiente tienen como que la sala solo del cuerpo técnico esto es lo que pidió Schurer había salido del Deportivo Cuenca vino al Independiente había perdido 7 partidos al hilo por salir del Deportivo Cuenca es el karma digo yo acá tienen también zona de fisioterapia para que Junior Sornosa esté bien de las patrullas y esta está garísima para quienes no saben y están viendo estos primer marcas que impactan garísima en la traducción Cuencano español significa chévere pepa buenazo y esto me encantan todos los mensajes motivacionales mereces lo que sueña en donde si ven aquí tiene un vestidor no sé si está a la altura de los de la Champions League súper bien puestito hasta vengan a ver este detalle que ya ven hasta cosas de cómo se preocupan enchupe para cargar el celular e incluso USB que ya son niveles de detalle de preocuparse de sus empleados que en este caso son los jugadores súper bien adicionalmente aquí tienen un parrante para poner ahí la chola cuencana cuando gane el Deportivo Cuenca ¿cuál es tu sueño como dirigente? que dices del rato que cumple ese objetivo puedo decir gracias venga otro mijín a sentarse en esto buena pregunta uno de los sueños que teníamos era ser campeones del fútbol ecuatoriano nosotros cuando empezamos esto en segunda categoría que fue un statement que a toda la afición le llamó la atención al periodismo deportivo igual pusimos una pancarta que decía futuro campeón del fútbol ecuatoriano ya en segunda división seguíamos con esa pancartita 2021 del año anterior se nos da el campeonato se cumple un sueño los sueños se construyen todos los días y ahora el sueño que yo tengo con el Independiente del Valle es ser campeón de la Copa Libertadores cuando sacamos eso nosotros pagamos toda la huevada nuestra pero iba a ser el programa ganándole al que tengamos que ganarle y que de hecho este capítulo lo vamos a llamar el siguiente campeón de América si bien ya no hay el lechero en el estadio vamos a tener el YouTube colgado y que los niños que están independientes digan que orgullo porque ves cuando uno tiene 15 años no entiende muchas de las cosas del iceberg bajo el agua pero espero que este capítulo lo entienda aquí tienen una televisión que es aquí para ver el Pou Patrol lo que hacen la analista de video te pasa en tiempo real apenas finalizado el partido te pasa detalles de jugadas y lo que aquí se hace es analizar justamente la jugada si es que algún jugador no regresó a donde tenía que regresar el rival lo tomó a contrapié pues aquí se hacen las correcciones no seas tan loco increíble acá también tiene una pizarra no te puede faltar siempre debes tener una pizarra también con jugadores distintos para que igual puedas plantear ciertas actividades cada técnico obviamente tiene su modo de trabajar pero bueno también se debe tener el apoyo de la tecnología bien y nuevamente ni el aquí centro creo que tiene agua esta huevada de acá que es esto es la zona fría después de los partidos normalmente los músculos se resienten entonces tú vienes acá te das un baño de agua helada te duchas y estás listo sin problemas de dolor de piernas ni nada wow y esto que tan común son los estadios en el Ecuador en los estadios en el Ecuador no es muy común como te decía hay muchas cosas que trajimos de las experiencias vividas en otros estadios parte de eso es esta comodidad y en donde se inspiraron este diseño fue un diseño inspirado en el camerino del Manchester City jugaron algo contra ellos o solo vieron como te digo fue una gira a nivel mundial sudamericano que se dieron los arquitectos para poder ver y como te digo ir trayendo cosas bonitas cosas chéveres que aquí no se ven en el país para construir este estadio al del Deportivo Cuenca no han ido no tendrían el puesto los secos del azúcar la guata con chivo y afuera ese les ha faltado pero ahí sí está increíble esto y la velita que hay veces se les va la luz no ese es un tema de creencias la virgencita el niño Jesús y una virgencita de Guadalupe que trajimos justo cuando fuimos a México siempre tiene que estar aquí y cuando haces el rezo te reúnes todos en un círculo pero tienes que dejarle un espacio para que no darle nunca la espalda ni a la virgencita ni al niño esta es la sala de prensa y como podrán ver ahí a la izquierda la sala de prensa CHOF del Don Edwin Astudillo pueden ir a ver aquí el Marcas que Impactan que le hicimos a Edwin que es uno de los CEOs más admirables del Ecuador que es de los primeros locos que le dijo al Angelo Caputti en el Banco de Aquila a Franklin en el Independiente jóvenes hay que ser memorias de sostenibilidad hay que apoyar estos temas de los ODS y que realmente es alguien a quien el Ecuador en el sector empresarial le debe mucho y es impresionante este tema CHOF adicionalmente es uno de los principales auspiciantes de las divisiones inferiores del Independiente del Valle que es confiar e invertir en esa parte que tal vez no tiene tanta visión y no sale tanto en la tele pero que hijo de tanque nos está haciendo un enorme bien al futuro del Ecuador en la prensa se ve dice se vende a Moisés Crescedo en tantos millones de dólares y tantas cuestiones así como hacen ustedes esos temas entiendo que ahí hay un porcentaje que esto era cuando yo jugaba FIFA en 1999 y que uno vendía jugadores reservándose porcentajes pero en el Playstation pero entiendo que hay estas cuestiones también cómo manejan estos temas de los jugadores y que tanta fe le ponen una reventa para que ahí sea cuando tal cual como funciona FIFA en el Playstation funciona la industria la industria del fútbol se globalizó hoy tú entras a ciertas apps o a cierta información y encuentras el historial de los jugadores valores a los que se han transferido de dónde salieron la siguiente transferencia que han costado o sea cada vez se ha vuelto menos tabú el tema de los números porque se vuelve información pública en el caso del Independiente sí es un equipo que se ha formado con un modelo de gestión formativa en donde obviamente hay un trabajo una inversión importante día a día para formar a todos los chicos la dinámica es que hoy a los chicos les empiezan a seguir los scouts todos los equipos de la región y del mundo desde bien chiquitos entonces empiezan a llegar propuestas por los jugadores como el ejemplo de Piero Incapié por ejemplo que aún no estaba en el proceso de debutar en el equipo de primera división plena pandemia y Talleres de Córdoba un equipo argentino le venía escauteando nos propone llevárselo una transferencia al Talleres de Córdoba en Argentina aceptamos nos quedamos con un porcentaje una temporada extraordinaria de titular en el Talleres de Córdoba y salta al fútbol europeo del Bayern de Múnich y es ahí en donde en esa segunda transferencia puedes tener un retorno importante para seguirlo reinvirtiendo y así ha sido el caso de algunos de los jugadores los tickets al inicio no son muy altos o las ventas o las negociaciones pero le apostamos a que en la siguiente transferencia ese porcentaje sea representativo jugadores como Gonzalo Plata como ¿no es temblor? ¿no es temblor? si es el agua si es antisísmico ¿quién construye el delirio? bueno si están viendo esto estamos bien aún cosas adicionales que uno ve independiente del valle que se preocupa de todo y de todos miren expuestos para las personas con habilidades especiales en realidad esto es tan bien pensado y si ven la forma de que se ve aquí el fútbol está increíble aquí ven también Franklin acolitando tiene el español y el KFC no sé si sea tan bueno como la guata del azúcar en el estadio el Deportivo Cuenca pero es un lujazo tener esto en el estadio oye Pablito o sea lindo el español el KFC pero estamos en Ecuador la gente no te reclama algo criollo un chanchito un cuchicito claro por eso tenemos las infaltables el onadito y las fritaditas empanadas pristinos y lo más rico la guata hijo de tanque si hay guata que ahora voy a venir al partido solo para probar la guata esa belleza fritado ornado chicharrón guatita pristinos con miel eso no he probado ¿qué es? una especie de masita como de empanada pero que viene con una miel de panela como el buñuelo parecido pero es así abiertito bien rico o sea es para chuparse los dedos aquí si te chupas los dedos ¿y qué es esta doña Jackie? ¿cómo se está aquí? la doña Jackie esa tenía su puesto en el estadio donde jugábamos antes en el de la liga cantonal entonces una de las cosas más alabadas era la fritada y el horrado de doña Jackie nos mudamos de casa y era imposible no traerle a la doña Jackie rechazo incluso aquí ven tienen hasta isla para el merchandising Frank ¿cuál es el jugador más exitoso que sientes que has vendido desde el independiente? que hoy la estás rompiendo y que puedas decir ese era mi bebé más que el más exitoso te puedo nombrar varios son jugadores que en la corta edad que tienen han sido transferidos y han demostrado de lo que están hechos te doy un ejemplo Junior Sornos un jugador que en el 2016 a raíz de vicecampeonato en Copa Libertadores se transfirió al fútbol brasilero luego estuvo en México y ahora regresó y está jugando prestado por el equipo que adquirió sus derechos en el equipo brasilero con nosotros con él quedamos campeones el año anterior está haciendo un gran raro un canterano que hoy es capitán del equipo en los pocos años en el fútbol profesional que tiene ya tiene un recorrido importante es el prototipo del jugador que nosotros queremos que saque el independiente movido, activo despierto líder gran jugador buena persona de fuera de la cancha pública la información están ahí los valores no tengo en la mente ahorita en cuanto se vendió Junior Sornosa pero el jugador ha hecho un patrimonio importante el club también ha tenido un ingreso en su momento pero lo más importante para nosotros es que ese perfil de jugador lo que hoy es Moisés Caicedo Piero Incapié esa camada de jugadores que cada año van saliendo la rompan en todo sentido no solo en la parte económica que también le representa al club un retorno sino también sean un ejemplo para las generaciones que vienen atrás y sueñan con ser jugadores profesionales y jugar en el extranjero ese es el perfil del jugador volviendo un poco al colegio y a la parte educativa y de valores pensamos que con lo que acabamos de hacer que es un esfuerzo importante en infraestructura en gestión y en dinero las generaciones que se vayan graduando de bachilleres también acercándose al fútbol profesional con el nuevo modelo del colegio que tengan tengan consolidada esa parte de la madurez que necesitan y de la fuerza mental para poder a esa corta edad a esa exposición que tienen cuando llegan al fútbol profesional sea en el campeonato ecuatoriano en la liga ecuatoriana o cuando salen y manejarse bien Pablo ¿qué es lo que más admiras de Michel Deller como ser humano? realmente la pasión la pasión que tiene él por lo que hace y la pasión que te contagia la pasión que te contagia yo recuerdo cuando empecé a trabajar acá y me lo presentaron él me dijo Pablo bienvenido al mejor equipo del mundo tú puedes pensar que Barcelona que el Milan que el Real Madrid son los mejores pero en realidad el mejor equipo del mundo somos nosotros y yo te aseguro que en algunos años vamos a estar disputando partidos con el Barcelona de España de tú a tú así que nada más te pido pasión y compromiso ¿con eso que no va a venir a trabajar el Real Izundo? bien ahora esta es la suite para visitantes aquí está mi amiga Natalie Villavicencio vaya a ver en marcas impactan de Deportivo Cuenca también donde realmente esto comparado con el mítico Alejandro Serrano Aguilar le da 100 vueltas o sea desde el piso flotante pared blanca todo impecable o sea es una cuestión de trato a otro nivel estás comiendo ornado lo mandado ni quien ¿cuánto cuesta al año por ejemplo estamos aquí con Mundo Deportivo cobertura 104.1 ¿cuánto cuesta al año una cabina? 1200 dólares yo he visto en Cuenca que normalmente tienes un tema para conectar el teléfono o algunos hacen incluso por llamada de celular pero aquí no veo ese tema no porque aquí ya tenemos internet acá tenemos una banda ancha fibra óptica dedicada para cada uno de los puestos entonces ya nada más los periodistas vienen con su comres que es una cajita en donde se conectan y ya salen en vivo con un sonido espectacular y todo entonces ya eso de las líneas telefónicas ya es del pasado a ver aquí ven esta es la zona de youtubers o sea me decían que aquí si es que no tienes una cabina que cuesta 75 dólares por partido pero eres un periodista acreditado estás creando contenido puedes venir aquí no puedes transmitir en vivo no puedes hacer huevadas sino que vas a tomar notas para generar eso que es esta cosa de aquí no entiendo pablito el sitio donde se colocan la cámara bar para el bar se llama gol line entonces la cámara va aquí y si es que hay algún tema de bar que el balón no entró no entró hay una duda pues ya podemos ver desde aquí si es que tienen o no tienen puedes ir a ver si claro puta la bajada va a estar machado ah vente alejo está rechazo esto si ven esto está increíble ya me dio vértigo casi voy de oreja esto está justo en la línea para ver si fue gol o no fue gol espectacular detalles que marcan diferencias aquí el ascensor tiene la marimba sonando tan 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 como así motleten estas huevadas esta es la canción del equipo ah bien este es como que el launch previo aquí hasta sala hasta mesa de billar vamos a ver la suite presidencial donde franklin tello y michelle deler ven los partidos ellos que tanto vienen al fútbol acá siempre así si esa movida parchotas pero y si lloran cuando hace gol o suave si se emociona ya bien a puta esta niñada esto es amoblado colineal pero si ven o sea todo esto si bien la del alvaro moreno en el de barcelona es un show esta también es mucho más elegante plantitas estas cosas de diseño si es que está cómodo aquí la silla está cómodo y tienen aquí uno para cada uno o sea para ver desde o sea si ven son hasta sillas de diseñador esta movida no es cualquier huevada incluso si ven aquí pucha todo el tema de las copas de cristal agua pelegrino lo único que no veo Pablito es les falta aquí un shumish para festejar los goles que ha pasado puchita amarillo si suele haber así si nos han traído los regalos sobre todo mi amigo Coco Verdugo claro nuestro pan a coco ir formando esta idiosincrasia ecuatoriana es parte de lo que creo que necesitamos en los siguientes 200 años de república según el libro por qué fracasan los países no podemos decir que el ecuador está bien somos un país muy rico en recursos naturales pero aún con pobreza en el bolsillo parte de ir creando esta idiosincrasia es ir viendo a un independiente del valle ganando afuera parte de crear esta idiosincrasia es que si es que estamos en cualquier parte del mundo ya sea en Cuenca Loja Manta Ibarra o el Puyo o en Manchester Miami o Australia y que te sirvan un shumir un pecho amarillo no digas ay no amigo te haganse un whisky hay que valorar también nuestros productos y nosotros tenemos en Ecuador también el shumir canuto que es un producto de doble destilamiento de caña blanca firmado por el maestro sommelier por el maestro destilero que es el producto más premium que tenemos los ecuatorianos con el cual podemos decir carajo que vive el Ecuador siempre que hace goles si ven esto creo que son hasta Graiman los pisos vayan a ver nuestros marcas que impactan con el Alfredo Peña una industria con robots increíble dentro del Ecuador pero si ven esto está espectacular tienen aquí o sea para sentarse incluso incluso aquí para poner su shumircito pepa y ve perfecto el fútbol bueno bonito y todo el baño de los guambras había papel el baño de la escuela pero realmente aquí donde se mide la cuestión es baño de mujeres en muchos escenarios en Latinoamérica en el mundo los baños para mujeres son una tragedia y esto hace que digan ay no no mejor no nos vamos vamos a ver como está esta movida ah no caracho este si es tan niñadazo prueba de papel higiénico probablemente aquí Michelle Dele le habrá dicho hagan igualito que los del Kicentro ahí tenemos justo hablaba habíamos contactado con Eka Management que es la empresa que justamente hace los centros comerciales vamos a ver si hacemos marcas que impactan de cómo se maneja ese otro negocio que es sumamente interesante justamente tener un baño así es porque muchas veces las esposas de los dirigentes no querían acompañarles al estadio dirían está cucho el baño exacto entonces no ante esa necesidad pues pensaron en todo así que las mujeres tienen su baño y tienen de este tipo de calidad a ver si ven aquí hasta en la entrada independiente del valle es un lujo esto en el metro de Londres creo que tienen donde puedes escanear tu QR te hacen escaneo facial pones toda la movida y se abre así todo pepa realmente es increíble lo que está haciendo este equipo otra cosa que me parece increíble vean esto respeto honestidad solidaridad igualdad si ustedes ven la historia de Singapur les recomiendo el libro ya no sé si me estoy inventando el libro no era en salves quien pueda que es el libro basta de historias de Andrés Oppenheimer él señala que el problema en Latinoamérica es que estamos muy enfocados en lo que pasó hace 200 años y tratando de rescatar la espada de Bolívar por otro lado Singapur en vez de poner en sus billetes a sus libertadores de independencia puso las universidades y vean el ejemplo que nos da independiente del valle poniendo en la fachada de su estadio sus valores estas son las partes del iceberg bajo el agua que normalmente no se entienden pero hace que esta cuestión esté tan arriba cuando escucho lo que está haciendo Franklin Tello y el independiente del valle no me queda ninguna duda de que estos manes están haciendo más por el ecuador y el futuro de los ecuatorianos que el 100% de gente que está sentadote en la asamblea nacional independiente del valle es un gran orgullo no solo porque se bajó a boca y a river en la misma edición de la libertadores sino porque está enfocada en la gente en que sus futbolistas si es que no llegan al Valladolid o al Bayer Leverkusen lleguen a ser buenas personas porque ser buen tipo es el mejor título que puede tener uno como yo en LinkedIn si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos y este ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa de terminar de comer y venir a estar machando aquí en el césped ser la culpa